Bueno, vamos a hablar un poquito hoy sobre estas resistencias de 50W Las resistencias pueden servir para lamparita T10 Pueden servir para lamparita tubular Para lamparitas de giro, vieron que es muy común que la lamparita de giro si le ponemos LED Quede parpadeando rápido Y lo que hacemos con la resistencia es sacar esa fallita Y bueno, en lo que es T10, tubular y CRILED Si marca error, si tu auto marca error de lámpara quemada Con esta resistencia de 50W Eliminamos ese error, digamos Está bueno porque son universales y son de fácil instalación Ahora voy a estar comentando Levantan temperatura, una aclaración que hago, las resistencias Así que no se asusten Tienen acá, lo que ven es para disipar el calor No recomiendo no ponerlo cerca de un cable o de algo Porque levantan bastante temperatura Lo ideal es dejarlas atornilladas, como ven acá Dejarlas atornilladas una chapa o lejos de algún cable Bueno, en la bolsita como pueden ver vienen las dos resistencias con cuatro acoples rápidos ¿Cómo funciona la copla rápido? Muy sencillo No sé si ahí se llega a ver bien ¿Se ve más o menos? Sí, bien Este cablecito Se va de este lado Digamos Va conectado ahí Y del otro lado Como ven tiene una tapita para levantar Porque lógicamente Este cable está cortado Pero podemos tener el caso de un ramal de cable Que no lo vamos a cortar para meterlo acá adentro Entonces viene esta tapita para levantarla Y lo que haríamos es esto Levantar la tapita Ponerlo por adentro Y queda el cable ahí Entonces se la acopla rápido Y se pone un cable de un lado Otro del otro Cuando nosotros presionamos esta tapita Y apretamos Queda la conexión entre los dos cables Así que es muy sencillo Muy muy rápido No hay que andar cortando Empalmando Es muy fácil con esta tapita Y queda todo aislado Perfecto Porque es plástico Queda bárbaro Y como funciona la resistencia Se conecta De un lado O sea De un acopla iría Positivo Y positivo de la De la conexión Y del otro lado Negativo Y negativo de la conexión Es como un puente Entre Entre la conexión Digamos Sea de Krilet Sea de una lámpara T10 Y demás Bueno La verdad que están buenas No son muy caras Son universales Más que nada para los clientes mayoristas Que Los emuladores Con ficha Por ejemplo En el caso del Krilet Hay que tener para H4 H7 Y demás Esto es universal Y también está buena Que sirva para Lamparitas de posición Para la parita tubular Para giro Lo pueden usar para cualquier cosa Bueno Espero que les guste Ahí lo voy a estar subiendo Y les mando un saludo Y les mando un saludo Y les mando un saludo